que amorros pues el día de hoy quiero hablar acerca del señor a roberto pereira es un jugador relativamente barato yo lo compré por 22 mil monedas obviamente el jugador bajo pero bueno todo sea por por el review 44 me agrada elevado elevado es un poco alto el jugador esa parte me preocupa un poco porque incluso la versión de oro no la ocupé por objetivos y no es tan 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 útil pero es decente sale este jugador no me gusta porque tiene un sprint bajo si va a ser más para carreras cortas el que tenga me parece que es 93 93 88 está bastante bien a tiros no hay nada que pedirle pases pase corto utilizable pase largo utilizable tiene buena visión tiene buen efecto y encima regates no está tan mal pero por la altura que es un 82 me preocupa vale ahorita lo voy a utilizar con cazador pero si hay algún cambio lo voy a lo voy a lo voy a modificar voy a modificar su su este su química y voy a utilizarlo de otra manera tiene buena energía esto me da pie a utilizarlo como un medio centro defensivo común como un box to box sale creo que puede funcionar como un mco incluso como un medio centro defensivo pero sería cuestión de darle sombra pero no quedaría no no sería el principal defensivo sino que sería como un adyacente no rasgos del jugador no tiene nada vamos a jugar con él y ahora todo eso ok señor pereira no está mal el movimiento aquí muy buen pase que hay seguimientos pues no está mal en los seguimientos están bien para a pesar de la altura y me agrada mucho el cómo se siente es no es una gacela pero es ágil para la altura que tiene me 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 agrada el movimiento ok el jugador cubre su posición lo tengo con cortar líneas de pase y cubrir el centro y hace muy bien su función ahí no no tengo ninguna queja por ejemplo le abro el espacio quiero ver si se mete se mete pero tengo que hacerlo manualmente aquí buen movimiento aquí no me gustó la definición vamos a intentarlo otra vez no me gustó la definición vamos a entenderlo otra vez y ahora sí le pega bien pero como que muy al centro quería que fuera un poquito más a la esquina aquí recupera bien el balón y suelta bien el pase que realiza la carrera el movimiento se quita bien al jugador y bueno le pido que corra y aquí se realizó bien la carrera pero aquí ok estuvo bien estoy en la carrera el hecho de que recuperar la carrera más que nada sale todo el movimiento que hizo está bastante bien aquí vamos a darle el balón recibe el balón tiro ok aquí no me gustó mucho el movimiento pero bueno ahí va hacia adentro otra vez ok se mantiene en la banda lo cual no está mal aquí recupera muy bien el balón y obviamente muy buen pase y no se pase no pero me gustó el movimiento ese es es cierto es un poquito cara pero pero no está mal como un medio como un box to box no está para nada mal pase largo uy me falló ahí pero tiene buena potencia de pase y la curva está bastante bien algo que no tengo y me quejen y me genera un poco de curiosidad es el hecho de que el jugador esté más a la defensiva que mi medio centro defensivo esa parte está un poco extraña muy buen pase y recalco aquí si el equipo se hubiera desdoblado el jugador se hubiera mantenido atrás cosa que no me agrada que para este siguiente siguiente tiempo el jugador va a tener que darse arriba entrar al área por los centros y nada más sale quiero ver cómo funciona como mco que muy buen pase que termina en casi gol salió vamos a buscar otra vez al jugador recibe el jugador aquí sentí que él iba que si podía girar y no sé qué pasó y aquí si se mueve un poquito más decente muy bueno pase aquí como que si te metes aquí buena buena control del balón vamos a ver si se mete ok tiro de lejos un buen tiro me gustó la curva me agrada quiero intentar más ese tipo de tiros porque siento que con la curva que tiene puede llegar a meter buenos goles pero sí como ms me empieza a preocupar un poquito la movilidad ok buen pase de nuevo algo que veo que tiene o que no tiene es que cuando cuando suelta el balón como que se tarda un poco en este cómo se llama ok aquí pégale gol ok termina en gol no termina en gol porque porque dios quiere que no meta gol pero algo algo que veo que noto que pasa es que el jugador cuando suelta el balón como que no como les explico como que no esté que aquí buen pase buen movimiento muy buena parada del portero pero como que suelta el pase y como que no se meta al espacio tiene la instrucción de quedarse arriba y como que suelta el balón y como que no hace el movimiento lo que hace bien el movimiento pero ok aquí anota gol pero no le pega rápido se nota un poco que la reacción es un poquito baja aquí ya se nota que el jugador lleva para abajo entonces en la energía si se nota un poco un poco limitado porque ya no responde igual que el inicio aquí muy buena carrera tiro de larga distancia 1 le pega con la piel la parte externa del pie pudo haber sido un muy buen gol pero como que no sé suelta muy bien el pase que termina siendo gol recibe el balón suelta bien el pase ahora sí realiza la carrera más el movimiento tiro y muy buen tiro tiene buena pegada eso sí o sea me refiero a fuerza de tiro y ese pase hubiera estado bastante bien y señores que pienso entonces acerca del señor pereira dos partidos jugados un gol una asistencia no está mal me gustó mucho cómo se sintió como un box to box les soy sinceros tiene características muy buenas el ritmo está bien la manera en cómo recupera balones está bien los tiros de la larga distancia parecieron estar bien pero siento que como que les falta un poco de precisión la el tiro no está mal fuerza de tiro me parece que tiene 85 obviamente tiene me parece que 9 d d d de química pero el jugador tendría en teoría 86 sale que no es mucha la diferencia pero bueno aún así el jugador me agrada porque como box to box está bien como mco no tanto incluso otra cosa que no me agrada para nada es de que aquí te dice que tiene 92 de energía y el jugador se muere sale no quiero decir que el primer tiempo no pero ya el segundo tiempo minutos 60 65 si se nota que el jugador le cuesta como box to box el regate que tiene es muy bueno recupera balones suelta un balón etcétera etcétera conforme se va cansando el jugador pierde movilidad pero no pasa nada pero como como mco si necesitas alguien más ágil ahí sí necesitarías que el jugador tuviera una mejora en esa en ese apartado de hecho quiero checar algo con ustedes con respecto al jugador 19 mil monedas está bastante barato sale 19 500 probablemente suba un poquito más pero recalco si lo ponemos cazador como un box to box está bien le pueden dar sombra y el jugador quedaría hoy 90 81 o sea quedaría bastante completo en la cuestión de cómo se va a sentir como un box to box sale pueden pueden ocuparlo así yo en lo personal prefiero hunter porque a veces si mi box to box realiza una carrera y necesito que sea opción para tiro pero creo que incluso con sombra el jugador no tendría ningún problema me agrada que sea 44 me agrada que sea este alto alto porque puede subir y bajar pero recalco me siento que esto es es dudo esa energía si en la siento siento que el jugador tiene como 85 80 algo así detalles detalle otro detalle con el jugador si nos vamos a la al asunto de jugadores que hay es es muy complicado encontrar un box to box decente sale por ejemplo tenemos al señor que sí que es 150 mil monedas es caro si le damos cazador el jugador es está bien como un box to box porque es igual alto alto este jugador es 34 sale incluso con sombra este jugador va más a la cuestión defensiva el señor nicolo nicolo varela es caro 70 mil monedas pueden darle cazador pero recalco este jugador siento que va más a la defensiva chiquen ese ese defensa 87 es bastante buena charla no blue charla no blue es 30 mil monedas es más caro es cierto es una es un puntito de media mayor pero tiene menos energía es más lento y aunque le damos cazador siento que no le da sale este tiene 78 mientras que pereira tiene 88 entonces si lo tomamos desde un punto de vista de jugadores por ejemplo de frel de frel es una bestia como mco entonces esa parte si lo hicieron este jugador ya tienen cubierto el mco entonces creo que es un muy buen medio centro un box to box sale porque fuera de él no hay otro podríamos checar por ejemplo los delanteros pero para utilizarlo como box to box no conviene podríamos utilizar el señor divala como mco y obviamente deja en segundos en segundo este deja un lado al señor pereira entonces creo que esta carta es básicamente el mejor box to box de la serie porque otro similar con ritmo con tiro con estas características no las hay sale entonces creo que es un jugador accesible de hacer si tiene una plantilla de la league de la serie es bastante útil si no no se acerquen a la carta pero creo que es es está infravalorado hasta cierto punto pero a mí a mí me agradó como un box to box va bien como mco si necesitas que el jugador tenga fuerzosamente alguna mejora en ritmo y ritmo perdón en dribbling pueden darle motor y va a quedar muy bien para pases tiros creo que está bien así y ya se sentiría un poquito más útil yo lo ocupe sin modificar la química y si si se nota que a veces le caen encima muy rápido pero bueno sería todo chicos muchas gracias por ver el vídeo nos vamos en el siguiente